Este video es para avisarles, comentarles que después de que armé mi carrito se hizo un real desastre, entonces como les había comentado teníamos que comprar un tapete y hoy que lo estoy usando, si es necesario, ¿por qué? porque al colocar las cosas en el puro metal se resbalan y se caen pues ahorita lo voy a poner y para también comentarles que traigo un proyecto en mente y voy a estar subiendo videos para eso me compre este Huffer y también estos que son como un pequeño suplete para soldar o bueno ya después van a... También me compré la cinta para empezar a medir y algunos discos de corte para devastar y pues para el esmerito Como les había comentado este Huffer es muy bueno marca Milwaukee es de cuatro y media pulgadas tiene cinco años de garantía y la verdad de que ya lo he tenido dos tres veces solamente en este caso que vivo fuera, me decidí volverlo a comprar y y y y y y y y y ok pues básicamente ya quedó nomás es un tapete para igual y que no se hacía maltratando el el carrito y para que la herramienta igual no ande rodando tanto